¿Qué es el gobierno de Colón? Sí, a ver, son aumentos de porcentajes de beneficios en proyectos como AAP, estudiar e investigar un poco el inicio de los precios, ¿no? O sea, cómo nacen los precios en puertos y cómo llega a Paysandú, por ejemplo, y dónde está esa diferencia de costo entre un país y otro y tratar de mejorar en ese sentido. Era eso, después unos beneficios más para las empresas, ¿no? Para, iban a ampliar el giro en cuanto a descuento en BPS, IRA y, bueno, todo lo que es impositivo. Buscarla o ver la manera de poder hacerlo, o sea, no hay ninguna certeza en esas cosas. Y, bueno, son todas medidas que son a largo plazo, no hay nada a corto plazo. También un poco del lado del consumidor, en busca de una tarjeta que genere descuentos, una canasta básica. Y también, digo, acá lo que queremos justamente es que a todos nos sirva consumir en Paysandú, ¿no? ¿Qué pasa con los controles en el puente internacional por parte de aduanas, por ejemplo? Y, bueno, esa es nuestra gran pregunta también. Es como el gran talón de Aquiles que tiene la ciudad en ese sentido. Está ahí el control. El tema es hacerlo. Y eso es lo que no hemos logrado que se cumpla. O sea, nosotros no queremos que no hagan nada de lo que no tienen que hacer. Al contrario, que hagan lo que tienen que hacer de la manera correcta, así todos podemos sobrevivir en Paysandú. Si se controla con ciertas herramientas, cierta medida, permite que el consumo local no era lo que... O sea, nunca va a volver a ser lo que fue en pandemia, por ejemplo, porque fue un caso muy particular. Pero sí nos deje sobrevivir.